Dos hombres fueron víctimas de un atentado criminal en el que resultaron gravemente heridos a bala cuando se encontraban en el patio de una vivienda ubicada en el barrio 7 de Julio en el municipio de La Paz. Se trata de Carlos Alberto Mieles de Ángel, conocido como Talo, que recibió cuatro disparos en sus extremidades, mientras que Juan Carlos Moscotes de Ángel, que recientemente había salido de la cárcel, recibió dos disparos a la altura de los brazos y las piernas. En un atentado criminal registrado en la calle segunda del barrio 7 de Julio del municipio de La Paz, dos individuos resultaron heridos por disparos de arma de fuego. Una de las víctimas, identificada Carlos Mieles, de 27 años, recibió múltiples impactos en las piernas izquierda y derecha, así como en el brazo derecho siendo trasladado a la clínica Valledupar para recibir atención médica. Según residentes del sector, Mieles, conocido como Talo, recientemente salió de prisión y tiene antecedentes por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, amenazas, lesiones, concierto para delinquir y homicidio. Mientras que Juan Moscotes, conocido como Boca, sufrió heridas en el brazo derecho y clavícula derecha. Moscotes también presenta antecedentes por homicidio hurto calificado, tráfico, fabricación o por de estupefacientes a sí mismo. Fue liberado de prisión el pasado 27 de mayo del presente año, tras cumplir una condena de 7 años. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!